La vida y el triste final de Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones nació el 15 de septiembre de 1946 en San Saba, Texas, en los Estados Unidos de América. Era hijo de Clyde C. Jones, un trabajador del campo petrolero, y Lucille Marie, una empresaria, oficial de policía y también maestra. Estudió en Robert E. Lee High School y en St. Mark's School of Texas antes de asistir a la Universidad de Harvard con una beca basada en necesidades. Durante sus años escolares participó activamente en el fútbol y también participó en varios dramas y producciones escolares. Durante su estancia en Harvard jugó para el equipo universitario de Harvard de 1968 y se graduó con una licenciatura en inglés al año siguiente. Se mudó a la ciudad de Nueva York con el sueño de convertirse en actor. Hizo su debut en Broadway en 1969 con la obra A Patriot for Me. Al año siguiente consiguió su primer papel cinematográfico en Love Story. En 1971 actuó junto a Sid Cesar y Carol Channing en la producción de Broadway, Ford on a Garden. También protagonizó el programa de ABC, One Life to Live, donde interpretó al Dr. Mark Toland. Actuó como Dr. Toland hasta 1975. Consiguió su primer papel principal en Jackson County Jail en 1976 y al año siguiente interpretó al cabo Johnny Boden en Rolling Thunder. Fue elogiado por sus habilidades como actor y comenzó a conseguir papeles más sustancias. En 1981 protagonizó Backroads junto a Sully Fields. Dos años más tarde recibió un importante premio por su interpretación de Gary Gilmore en The Executioner's Song. En 1989 una vez más fue nominado a un prestigioso premio por su papel de Woodrow F. Cole en la miniserie Lonesome Dove que se basó en el libro bestseller del mismo nombre. Fue catapultado a la fama cuando consiguió uno de los papeles más importantes de su carrera en la exitosa película El Fugitivo de 1993 donde coprotagonizó la película con Harrison Ford. A lo largo de la década de los 90 protagonizó varias películas exitosas incluidas Hombres de Negro, JFK y Batman para siempre. En el año 2000 coprotagonizó con Clint Eastwood en la película Space Cowboys donde interpretó el papel de un piloto retirado en una misión de rescate espacial. En el año 2005 dirigió Los tres entierros de Melquiades Estrada, la primera de sus empresas como director. La película se exhibió en el Festival de Cine de Cannes. Desde el año 2006 se ha desempeñado como portavoz oficial de la empresa cervecera japonesa Suntory. También ha aparecido en varios anuncios de la marca. Su decadente carrera cinematográfica resurgió cuando tuvo una actuación asombrosa en No es país para viejos y también en el Valle de Elá en el año 2007. En 2010 fue elegido para la película dramática The Company Man junto con Ben Affleck. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance. También consiguió un papel importante en Capitán América el primer vengador en el año 2011. En 2012 fue el año muy importante para Jones ya que regresó con su papel aclamado por la crítica como agente K en Hombres de Negro 3. Ese mismo año también fue elegido para Lincoln de Steven Spielberg. En 2014 dirigió su segundo largometraje importante The Homsman, protagonizado por Hilary Swank y Meryl Streep. En la película también interpretó a George Bridge. La película compitió por la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes. Formó parte de dos thriller de acción de alto perfil en 2016, Jason Bourne y Mechanic Resurrections. A ambas películas le fue muy bien en taquilla. A finales de la década de los 10 participó en películas como Sock and Owe de 2017, Just Getting Started del mismo año y Ad Astra de 2019. En 2019 fue elegido para interpretar a Jimmy Clitz en la película de suspense de April Mullen, Wonder. Ese mismo año también fue elegido para interpretar a Doug Montana en la película de comedia de George Gallo, The Comeback Trail. En cuanto a su vida personal, se casó con Kate Larner en el año 1971 y se divorciaron 7 años después. Luego se casó con Kimberly Cloutonley, con quien tuvo dos hijos. Después de divorciarse de Kimberly en 1996, se acabó casando con Dawn Laurel el 19 de marzo del 2001. Tommy Lee Jones habla español con fluidez y actualmente reside en Texas. Tiene un rancho de ganado de 3.000 acres en San Saba y otro rancho en Van Horn. En su tiempo libre juega al polo y es un ferviente partidario de la Polo Training Foundation. También apoya al equipo de San Antonio Spurs. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Tommy Lee Jones. Como siempre les deseamos buena salud y felicidad. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!